Los apoyos para los jóvenes, para el séptimo ayuntamiento, la educación es primordial y nuestro cabildo ha sido muy sensible y nos han apoyado para que podamos integrar más recursos para el apoyo de nuestros jóvenes. Nos comentó que en el año pasado eran menos jóvenes los que se apoyaban. Sí, el primer año, es que es un programa que nació en esta administración, el primer año se entregaron 150 becas, en el segundo año 500 becas y ahorita se están entregando 600 becas. Bien, no solamente son las becas transporte a los jóvenes. Sí, eso es aparte, esa es otra ceremonia que hemos llevado a cabo, donde se les da también un apoyo para el transporte a los jóvenes. Para nosotros la juventud y la educación ha sido muy importante, por eso estamos siempre tratando de implementar programas donde podamos ayudar a nuestros jóvenes. ¿A dónde se quiere? Nada más, que confíen en nuestro gobierno, que sepan que nosotros estamos muy comprometidos, que queremos seguir apoyando a la juventud y a todos los habitantes en general. En ese sentido, quería preguntarle, ¿qué opinas respecto de los programas de bienestar para los jóvenes que se están ofreciendo para que puedan cursar su universidad y también para emprender? Sí, pues todo lo que sea el apoyo a los jóvenes y el apoyo a la educación es muy importante. Así que yo estoy de acuerdo y en lo que podamos nosotros seguir impulsándolo, adelante. Esa se lo iba la pregunta. ¿Habrá alguna manera que se puedan amalgamar los tres poderes para evitar estos? Esperamos que sí. Nosotros siempre estamos dispuestos y tenemos también un recurso para poder hacer coinversión con otros recursos federales o estatales. ¿Cuántos jóvenes están beneficiando? En este momento son 600 los jóvenes que están recibiendo una beca. Gracias.